Estás escuchando Lucha Central Podcast Network y ahora LuchaCentral.com presenta Lucha Central Weekly en Español. Amigos de LuchaCentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en Español. Yo soy Sanfetrión Pep Carrera y desde el suelo de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos en esta esquina. La única y original arenera a nivel de plata y oro, Daniela, la suavecita herrería semana, bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están? A todos, a toda la gente que nos escucha, que nos hace el favor de venir a quedarse este rato para escuchar de Lucha Libre. Sépanse que ya estoy juntando la colación, el dulce rancio, dices tú. El tecito amargo. El tecito amargo para regalar, claro que sí, en una bolsa, junto con el calendario de cierta edecana. Se los voy a poner de su aguinaldo para este año. No, no me digas que es el de... No, hombre. Mira, eso es bueno porque... Sí, sí, claro que es. Sí, sí, sí. Vamos a tener una invasión de tíos livorios. Así que con cuidado, señores, pónganme en privado sus redes sociales. No va a ser el ataque de los livorios. En la esquina contraria también me acompaña el cacique. Naucalpan, mejor conocido por todos ustedes como Mr. Joaquín Valencia Darjoaco. Amigo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Pep, Dani? Y a toda la gente que nos escucha, pues terminando de platicar con mi nuevo mejor amigo, ¿verdad? Que lo vamos a dejar ahí en las Tijuanas, en tierras fronterizas. Ya les voy a decir porque una vez más, y yo sin quererlo, yo nada más suelto palabras al aire, pero pues mira, me hacen caso. ¿Cuáles faltas palabras? ¡Decrétalo! ¡Decrétalo, ya te dije! Dí quién va a ser el próximo megacampeón, te lo exijo Joaquín Valencia. Daniela te exige dos cosas, el próximo megacampeón y el próximo presidente municipal de Orizaba. ¡A huevo! ¡Córdova! 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 Ya estoy empezando a ensayar cómo es Herrerías de Mendoza. Ya, se ve muy bonito. ¡Ah, caray! Del toro, del toro, porque tiene que ser el... Pero sí, ya le traje, ya le traje al señor, este... ¡Haz de traer maleta! ¡Haz de traer maleta! ¡No creo que venga solo! Yo creo que trae a la mujer. ¿Cuándo te ha importado? No creo, ¿eh? ¡No, por no, no! Nunca mente, mi estatus de arenera me lo permite, pero de todas maneras. Estatus y nivel de plata y oro, no cualquiera. ¡Oyeme! Y ya te alivoria consagrada también. Bueno, todavía no, todavía no, todavía no. Entonces, honorífica. Pero bien, amigos, continuamos el mes de diciembre con nuestro programa 133 y ya lo saben, amigos, escuchas, este programa es teniendo información, análisis, debate y uno con otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Pero antes de comenzar, amigos, escuchas, rápidamente les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más república. Dicho esto, comencemos. Señores, edición 133, Lucha Central Weekly en español. Iniciamos con nuestra barra informativa en ámbito nacional. Consejo Mundial de Lucha Libre, Joaquín Valencia. ¿Qué te pareció lo que sucedió este pasado viernes espectacular? Donde al parecer ese romance entre Atlantis Jr. y los guerreros, dígase último guerrero y gran guerrero, ya esté llegando a su fin. ¿Por qué digo esto? Porque tuvimos un encuentro de relevos increíbles que casi nos han dado este año en el Consejo Mundial, pero los guerreros junto a Stuka Jr. se dieron la victoria ante Atlantis, Atlantis Jr. y Volador Jr. que yo no le encuentro nada de increíble a esto, más que nos incluyeron a Stuka de lado rudo, pero bueno, al final de este encuentro, pues como que hay dimes y diretes, hay diferencias, ¿qué podemos esperar de aquí? Ahora sí, vamos a aplicarla de buen conocedor de Lucha Libre y en redes sociales. Ya tenemos encuentro para el homenaje a donde viene. Desde el aniversario ya. Al aniversario 90. Van a hacer llorar a Polo Valdés por ser tan predecibles, Julio. A Polémico Valdés, por favor, que trabajo en la costa. Saludos a Oscaro. Que por cierto, saludos a Oscar por darle ese mote. Ese bonito mote. Bueno, pues la verdad me daba desde un principio la sensación de que era una entrecomillada relación o alianza inestable, porque aunque no era rato, si los programaban en una función y en un mes no, y luego que sí, luego que de rivales sea, que no, creo yo que no supieron dirigir o aprovechar que el señor Atlantis tuvo una muy buena etapa de rudo al lado de los guerreros, o con esos llamados guerreros de la Atlántida, pues creo que quizá era esta cuestión de repetir la idea, como que no terminó convenciendo a la gente. El trabajo de Atlantis Jr. es algo que de verdad, mis respetos, que sí, me uno también a esa cantidad de gente que lo criticó desde que debutó y lo cuestionó demasiado, pero ha sabido trabajar y la neta es que sí ha callado bocas, pero esto de los guerreros la verdad lo vi muy inestable y mira, creo que es mejor, creo que le está o le va a ir mucho mejor o le está yendo mucho mejor en el plano individual. Yo siempre lo vi como algo forzado, porque lo de Atlantis y Guerrero se dio de manera natural al momento que Atlantis se vuelve rudo, precisamente en estos torneos, si no me equivoco, fue La Leyenda de Plata en 2005, se da esta alianza precisamente entre Guerrero y Atlantis, que fue muy muy buena, se forman los guerreros de la Atlántida junto a Rey Bucanero, junto a Tarzamboy y Toscano, y fue para mí el segundo aire de Atlantis, eso le permitió literalmente renovarse y permitirle dar un tercer aire precisamente al regresar al bando de los buenos. Pero mira, ¿puede salir algo interesante de esto? Claro que sí, no sabemos a dónde, no vamos a decirle que aquí ya tenemos todo, no, no, no. O la típica que se está también dando mucho en redes sociales de que, pues claro, ya le van a comprar la máscara, pero aquí ya es duelo de favoritos, ¿no? De Atlantis, el ídolo de la empresa, de los niños, la cara precisamente del Consejo Mundial, junto a los que reparten el queso, dígase los guerreros. Dani, ¿crees que podemos llegar a buen puerto con esto? ¿O simplemente fue algo circunstancial en esta función de bienes espectacular? Pues tendríamos que dar un poco más de espacio porque creo que el Consejo nos tiene muy acostumbrados de pronto a que abandonan un poco las rivalidades y de pronto las vuelven a traer a la palestra. Creo que es una fórmula probada, o sea, es decir, es algo que sabemos que puede funcionar o no. Quizá hay momentos en los que va a funcionar más que otros, pero yo diría que tiempo al tiempo. Hay que darle tiempo al tiempo y también no forzar las cosas, no forzar a que si ya funcionó una vez y para ciertos luchadores tenga que funcionar para todos en determinado momento. Creo que el Consejo siempre ha sido muy inteligente respecto a ese término, ¿no? Es decir, si en este momento la rivalidad no funciona, bueno, la dejamos descansar tantito y quizá la retomamos más adelante y resulta que en ese momento se dan todas las condiciones para que los luchadores entonces sí ya puedan disfrutar o puedan generar la reacción en la gente de lo que se estaría esperando de esa rivalidad. Puede ser, no lo sabemos. Espérate, es el último guerrero. Entonces, bajo esa lógica, pues ninguna chingada rivalidad le funciona al señor porque ninguna concreta. Es el Retos Locos, acordémonos. A ver, ¿no? Es que él es el Retos Locos. Entonces, también ustedes, ¿por qué están esperando algo así? De algo que saben que no va a pasar. Mira, lo malo, Dani, que si se llega a dar es cuando luego al Consejo se le juntan todas estas rivalidades. Pues hacemos una licuachela, ya saben. Y ese es el problema, por ejemplo. Yo creo que en el aniversario entre comillas la supieron arreglar. Pero lo acaba de mencionar Joaquín Valencia. La licuachela navideña o de año nuevo de resaca. Híjole. Que, no, o sea, no digo que vaya a pasar. Dices tú que no, pero. Pero. Apunta que. Yes, yes, claro que yes. Mira, Dani, lo bueno que lo que nosotros digamos no tiene peso en esta industria. Lo que digamos tú y yo. Que no salga de la boca de Joaquín Valencia. Exactamente. Se chincaron, hijo de su madre. Señor Joaquín Valencia, le pido, le ruego y le suplico que no decrete una licuachela. El oraculero de lucha central. Exactamente. No solamente de lucha central, de esta industria global, Daniela. De esta industria, porque Joaquín Valencia es el, no, que es Conan y que nada. No, 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 no. Aquí en Valencia es el contacto. No, 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 no. Controla el efecto. Si no, ahorita me lo van a mandar a madriar, entonces déjalo así. Sí, perdón. Sí, sí, no. Mira tus palabras. Mira, ya no sé, le vamos a. Sí, ya, ahorita vamos a mantenerla reservados, porque como a lo mejor y vamos, ¿no? El viernes a la arena México, no quiero que, no quiero este. Sí. Hay que mantener perfil bajo. Oye, vamos a ir así viendo. Que por alguna razón. Lento, oscuro, gorrita. Lento, oscuro, gorrita. No lo dejaron pasar. Oigan, pero ahora sí nos tomamos fotos, ¿eh? Porque ya nos hemos encontrado varias veces, varias veces nos hemos encontrado y no nos hemos tomado fotos. El universo no ha conspirado. Tenemos, lo más curioso es que tenemos fotos individuales, o sea, bueno, de que así parejitas, por así decirlo. Pero en WWE así de, de Juaco con Daniela, yo con Daniela que así, cuando llegamos precisamente. Pero bueno, esos son otros, otros temas. Exactamente. ¿Y qué nos espera este viernes en la arena México? Este viernes 9 de diciembre en punto de las 8.30. Y como menciona, posiblemente estemos por esos lares, pues tenemos una función especial, la cual conmemora los dos, el 200 aniversario de las acciones diplomáticas entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de Norteamérica. Lo comentábamos la semana pasada, las cuales datan de diciembre de 1822, que tenemos una función especial. Iniciamos con relevos increíbles donde Pantrita del Ring, Fuego y Okomura se enfrentarán a Dar Magic, Graro Maya Jr. Y Disturbio. Con esto iniciamos, por cierto, Fuego de vuelta a las carteleras del Consejo Mundial. Además de este torneo que va a ser un cuadrangular de parejas por la Copa Bicentenario. Versión varonil y femenil. Del lado femenil recuerdo cuáles son las duplas. Es Dalis y Lady Frost. La Jarochita y Beliz. Lluvia, Alex Gracia. Y Reina Isis y Avispa Dorada. Y del lado varonil tenemos a Místico con Azúcar, Rocky Romero, Volador Jr. y Lince Dorado. Último Guerrero y Kenny King. Y Hechicero con Matt Taben. Se antoja. Se antoja. Se antoja. La neta. Y sobre todo, más la Copa Femenil. Creo que puede salir algo bastante interesante. Yo les menciono, y aparte aquí, el señor que la trajo, el señor que la promovió, y el señor que hizo posible todo esto, Joaquín Valencia. Oye, Joaquín Valencia, estamos perdiendo dinero. Vías de volverte promotor, maná. Y Clucha te necesita. Vamos a ver si para el 20, 23. Vamos a ver si para el próximo año. No me vayas a traer a tu reina también, güey. Ah, qué decir. Es como, si lo hace Leapar, que lo hace Rush. Dani, 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 le estás diciendo a Joaquín Valencia. Y va a ser el regreso estelar. No, la reina Valencia. Ya, eso ya. De lujo, de lujo eso. Dani, pero también, le estás diciendo a Joaquín. Regreso estelar. Le estás diciendo a Joaquín, que sea promotor, pues tiene que aplicar el Twinkie, este, el Chocorrol. O sea, Dani también agarra la onda. Está bien, güey, tú y yo vamos a hacer los Twinkies de Joaquín. Cállate, güey. Oye, Dani, somos los que llegamos a la taquilla y dice, venimos con el promotor. Venimos con el promotor. Exacto. Mira, a mí me contratas de prensa y el peps va a ser el de las redes. Y ya chingamos, güey. No, pero me encanta, tú, Dani, que has sido encargada de medios. ¿Cómo es? Él es el de redes, él es el de las luces, él es el jalacables. Es el que pone a cargar las baterías de las cámaras. Y le vamos a cargar la bolsa a la Reina Valencia, güey. La maleta, la maleta Reina Valencia, cómo de que no. Pero la verdad, Dani, tienes toda la razón este evento. Imagínate sus chonguitos acá de Sailor Moon, güey. ¿Cómo se llamaba esta presentadora de multimedios? Esta princesita Anaselia, güey. Su look de la princesita Anaselia, güey. Ya mejor me callo porque... De Beli Beto, si le va bien. Beli Beto. Oye, debería de llevarlos a la posada de Big Lucha a tener a Beli Beto sería. Pero no, nos va a alcanzar solamente para el homenaje a Beli Beto. Pero bueno, no estamos saliendo muy feo del tema, señores. Ya controlaste, volvamos, volvamos. Volvamos, volvamos. Imagínate cómo hacemos que Joaquín Valencia es el más sensato en estos momentos. Pero Dani, como lo mencionas, esta copa, tanto la varonil como femenil, se antoja. Es una función interesante. Y sobre todo la manera que va, que está cerrando el año. O más bien, todo el año que ha tenido el Consejo Mundial ha sido bastante interesante. Ya vamos a tener esta copa. Tenemos la duda, ¿verdad Joaquín? De que si se va a llevar a cabo la gran alternativa para cerrar este año. Porque es así como que sería un gran cierre por parte del Consejo. Con todos los torneos que nos hemos echado. Que yo creo que el que más decepcionado, si no me equivoco, fue el femenil de Parejas Incríveis. Ese es como que ha sido el más flojito. Pero fuera de eso, súper bien. El Grand Prix femenil fue muy, muy bueno. Yo creo que no superó al primera, a la primera edición. Aquí lo hablamos en estos micrófonos. Pero se vienen cosas bastante interesantes en el Consejo Mundial. Por ejemplo, hablando de participaciones interesantes. Pues vamos a tener a nada más y nada menos que a Místico trabajando con New Japan. Pero con la división de Estados Unidos. Donde este fin de semana se va a enfrentar a el misterioso. A este luchador de California. No confundir con este misterioso Junior. Que también ahí hay un pleitito por los nombres. Pero tenemos a Místico, te digo, siendo también representativo del Consejo Mundial. Aprovechando esta alianza con New Japan. Y además de Titan, que está participando en este torneo de parejas. El Super Junior Tag Team League. Donde está siendo pareja con Bushi. Y se encuentran en el cuarto lugar de este torneo. Con 12 unidades empatadas con A. Austin y Chris B. Con T. Perkins y Akira. Y Alex Shane con este Linda Man. Bueno, es bastante interesante las participaciones que están teniendo los luchadores mexicanos. Pues ahora sí, aprovechando estas alianzas que tiene el Consejo Mundial. La última victoria que tuvo Titan junto a Bushi. Fue derrotando a House of Torture. Dígase a este Dick Togo y a Shaw. Que también este Shaw estuvo hace algunos añitos. En el Consejo Mundial como Rayin. No sé si lo recuerden. Pero la verdad que bueno que estos luchadores aprovechan las oportunidades. Titan ha tenido un año fenomenal. Dani, yo me atrevo a decir que podría ser el luchador del año. No solamente del Consejo Mundial. Sino de la industria mexicana general. Pero... Si mi Laredo Dignidad Kit no se hubiera lastimado. Ahí estuviera su otro contendiente. Tienes toda la razón, Dani. Esperemos que la EOS esté teniendo una excelente recuperación. Pero señores, así se aprovechan estas alianzas. Porque estás dando con eso a lo mejor de tu producto. Y sobre todo que vengan. Y por ejemplo, vamos a tener esta copa. Este Lady Frost que Joaquín Valencia nos la vendió. Perfecto y no decepcionó. No es como yo cuando vino Kushida. Me acuerdo a este... Con el lead. Yo lo vendí como... Es el mejor luchador. Y venía como campeón de peso completo lleno de la IWGP. Y vino a pasear. A salir de puta madre. Y como dice un cuate. No te vuelvo a creer de un japonés. De lince dorado no vamos a estar hablando. De lince dorado no vamos a estar hablando. Espero que ahora sí venga... Por ejemplo, Rocky Romero garantía pura cada vez que... Es azúcar donde se pare, dices. Pero la verdad es bastante interesante lo que está sucediendo. Aprovechando el Consejo Mundial, sus alianzas. Y además que tenemos, Dani. Tenemos una... Tuvimos más bien este fin de semana. O más bien esta semana. Una exitosa defensa. Este marco precisamente de El Sagrado. Ante el tapatío Star Rulak. Siendo esta su primera exitosa defensa. Como campeón nacional de peso completo. Recordemos que este título lo había ganado. El pasado 10 de octubre. En la Arena Puebla. Tras derrotar al Terrible. Joaquín Valencia. Aquí sí hay defensas titulares. Y sin estar cacareando. ¿Qué te parece? Pues bien. Así debe de ser. Y quizá no con un retador tan mediático. Pero está bien que se le dé oportunidad a esa amplísima baraja. Que hay dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y le veo muchísima madera de campeón. O que va a ser un largo reinado. El de El Maldito. Y yo creo que... Sí va a ser este... Por lo menos va a defender más que El Hechicero. Y va a ser este... Va a ser un reinado DJ. Y empezó bien. Sí, empezó muy bien este reinado. Me gusta El Sagrado. Después de tantos años tener esta oportunidad. Y lo está haciendo bastante bien. Y sobre todo que le dé oportunidades. A las jóvenes promesas. O al joven talento que tiene la empresa. Tú dirás. Tales no es tan mediático Star Black. Pero está dando de qué hablar. Ya sea con... Bueno, que originalmente es el Guanatos. El Guanatos Team. Que ya luego lo cambiaron a Fuerza Tapatía. Y qué bueno que tanto luchadores que tienen los títulos. Los están poniendo en juegos indignos y diretes. Desde que... Gánate la oportunidad. Aún estás verde, chamaco. No, si me retaste. Órale. Me ganaste esta semana. ¿Quieres una oportunidad? Órale. Para eso están los títulos. Para que eso sirve que... A ver cuándo... Ah no... Estás muy verde. No sé qué. Aquí no hay pretexto. Los títulos están en juego. Fue una buena lucha. El sagrado impuso condiciones. Star Black creo que posiblemente en un futuro pueda recibir otra oportunidad. Obviamente la tendrá que ganársela en el encordeo como lo hizo. Pero precisamente qué bueno que se está dando estas rotaciones dentro del Consejo Mundial en los títulos. Pero bueno. Amigos, esto es lo que tenemos en el Consejo Mundial esta semana. Ya lo saben. Para más información de la serie estable, pueden visitar luchacentral.com. Dejamos la comunidad de doctores. Nos vamos a la casa de enfrente. Lucha Libre AAA, exitoso retorno a la Unión Americana. ¿Qué les pareció este evento? Que Lucha Central estuvo presente. La verdad estuvo... Porque una cosita. Aquí viene un reclamo, sinceramente. De que Lucha Central presente. Y haz que ni siquiera estuvo airando, llevándose las palmas. ¿Quién? Y por cierto, si va... Haz. Así, el diario Haz. La página en... La versión mexicana. Porque la española ni los topa. ¿Y si van a utilizar material? Ten el crédito, no sean gachos. Clases básicas de periodismo. ¿Por qué a mí me enseñaron? Pongas palabras chinguen a su madre, culeros. No lo dije yo. Comentario patrocinado por... Porque la lépera soy yo, ¿eh? Los miserables. Dani. Pero avalado por... Sí, exacto. Avalado por... Pero hashtag no se le niega a nadie. Dice hashtag. Una de esas no se le niega a nadie, Manuel. Es como... Ahorita en este... Ellas que eliminaron a México de la Copa del Mundo. Un reportero de Televisa está haciendo un enlace desde Qatar. Y llega un aficionado y dice... Que chingue su madre el Tata. Y el reportero le dice... Hazte para allá. Dice... Dice... No son formas, pero concuerdo contigo. Así igual... Acaba de pasar lo mismo. Pero bueno, señores. Que tuvimos el exitoso debut de El Hijo del Vikingo. En tierras norteamericanas. Donde junto a Penta el Cero Miedo. Derrotaron a Daga y Flip Gordon. Penta se lleva la victoria tras aplicarle un Penta Driver a Flip Gordon. Y pues de esta manera inicia con el pie derecho. Este vikingo su andar en la Unión Americana. Que déjenme decirle, se robó los reflectores. La verdad, lució bastante bien. Muy nervioso antes de subir al encordado. La verdad, muy nervioso. Pero el público se lo entregó. Se lo fascinó. Y pues ahí se fueron unos que otros dolaritos de reconocimiento, de propina. No sé cómo llamarlos. Se acopan los juguetes de la chamaquiza, güey. No sé si para una prisión. Ya se acepta la Navidad. No lo sé. Pero por lo menos de que no va a faltar vacacho en esa mesa. No va a faltar vacacho. Pero, señores, ¿qué podemos esperar del hijo del vikingo? Dejando al lado toda la polémica que envuelve ahora sí a este joven y polémico luchador. ¿Qué podemos esperar de él ya iniciando con un paso importante dentro de la Unión Americana? Con Tripla, de la mano de la Tripla, siendo el mega campeón. Vamos a ser sinceros. Sinceros y reales. Tripla no llenó este recinto. Pero tuvo una muy buena entrada. La verdad, yo aquí lo dije, dudo mucho porque la publicidad no fue mucha. Era como que parecía de esas promotoras, Dani, de que todo lo quieres hacer en redes sociales. O sea, porque incluso fue curioso este fin de semana. Yo andaba por el mercado de Jamaica, aquí en la Ciudad de México. Y pasando una camioneta del Consejo Mundial, haciendo perifoneo, invitando a la gente, dando flyers. Dices, imagínate, una empresa del tamaño del Consejo Mundial todavía hace los métodos tradicionales. Y que Tripla se presenta en una ciudad como Temple, en Arizona. Pues así como que, digo, en Tucson, en Phoenix, pero en una ciudad relativamente pequeña de este estado, en el sur de los Estados Unidos. Pues bueno, Pepe, pero es que nosotros no sabemos por qué no vivimos allá en las Arizonas. Si a lo mejor llevaron publicidad en prensa local. La publicidad se realizó un día antes, Dani. O sea, de que ir a las estaciones locales, ir a los programas, un día antes. O sea, como lo digo, fue muy arriesgada la apuesta. Es que esas son las visitas que se hacen como de los previos para reforzar. Pero realmente no sabemos. Digo, yo no estoy diciendo sí o sí o no. Pero creo que una empresa como Triple A, pues no se arriesgaría de pronto a dejar todo al garete, ¿no? O sea, creo que a lo mejor quiero pensar, quiero imaginar que no solamente los directivos de Triple A están involucrados en la publicidad. Sino que la gente con la que están trabajando allá, pues también estuvieron metiendo a lo mejor lonas o a lo mejor espectaculares. O a lo mejor, no lo sabemos realmente. O sea, no podemos conocer. Tendríamos que preguntarle a alguien que vive en Arizona que se dedique a la lucha libre si hubo publicidad. Precisamente, Lucha Central tuvo corresponsal, o más bien tiene corresponsal en Arizona. Nuestra compañera de Lucha Central Weekly en inglés, precisamente, Miranda Morales, a la cual le mando un saludo. Pues ella me comentaba de que fue como que muy local este aspecto. Así como que tenías que estar muy cerca del Mullet Arena, donde se realizó esta función, para encontrar publicidad. Un rara mención en algún medio, dígase, radio. Porque en televisión así como que sí fue muy nula. Pero mira, me alegro que Triple A tuvo una buena entrada. La gente lo disfrutó, fue grabada. Espero que no pase mucho tiempo para que la podamos ver, porque la gente se merece ver este... Espérate, para Navidad, güey, para 2023. ¿2023? Junto a las amadas. Porque viene la noche de campeones, ¿no? Ahorita no sé qué hay. Nos falta la función, si no me equivoco, la del 17. Ahorita no recuerdo dónde, ahorita les paso el dato. ¿La de Acapulco? La de Acapulco es hasta el 28, que es el cierre ya. La de Acapulco es el 28, que es la noche de campeones. Exactamente, lo tenemos. Y esa sí va por pago por evento, ¿no? Es pago por evento por Fight, precisamente, vayan ahorrando. Vamos a hacer, Joaco Dom y Review Margaro. Espérate, le falta un pollito con estos perros de Fight. Sí, tiene que pelearse, señor Joaquín. Abre la boca, ahora que el mundo te escucha, Joaquín Valencia, quejate amargamente. Ocupa estos micrófonos. Aprovechando, señor, sí tiene toda la razón la señora Herrerías, aproveche, porque también le puede pasar a cualquier seguidor. Vamos a, bueno, quería tocarlo hasta que se hablara de la cuestión de la empresa donde surgió. A.W. se contrató el evento de Full Gear, que se llevó a cabo hace algunas semanas, y pues se realizó el cobro doble incluso del evento. Y pues, nomás, no tengo el servicio, solo los 10 minutos libres. Y la entrada de Jungle Boy y Lucha Sabros, y ya. Y en la jaula, y ya, no tengo el evento. Y estos cabrones, se hizo la aclaración. Primero vía correo electrónico y terminaron respondiendo de, reinicia tu dispositivo. O sea, a ver, cabrón, esto no es un pedo de reinicies. Aparecen ingenieros de sistemas de cualquier call center pedorro. Reinícialo y ya. Y a ver si queda. Y no, 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 obviamente no tengo el evento ya. Juanjo, parece como técnico de Telmex, ¿no? De que tiene prendido el router así de, cabrón, no mames. Que ha pasado, ha pasado. Pero bueno, ahí está. O sea, sí que, no mames los de Fight, porque íbamos muy bien. Íbamos bien, ya estaba armando yo mi propia biblioteca. Joaquín Valencia ya quería ser accionista de esta empresa. Pero mira, con esto ya no le quedan, le quedan muchas ganas. Les comento, ¿no? De que, mira, esta fue una buena función. Aquí les van los resultados. En la primera lucha, Mascarita Sagrada, Willy Mack y La Perrusca, luchador local. De Cosamada superaron a Demus, a Látigo. La Perrusca. Y a King Drago, también luchador local. Luego tuvimos duelo de damas, donde Chica Tormenta y Lady Maravillas superaron a Lady Shani y a Sexy Star. Y la lucha que tenemos que ver. Oye, perdón, Chica Tormenta se presentó en Mascarada. Sí, en Mascarada. Ok. Es correcto, salió con un look meramente mexicano. ¿Y no se la quitó en toda la lucha? No. Ahora sí, estás en los United, hija. Ahí quien va. A la HH Comisión no llegó. Y paren todo, aquí no se puede. Se la pelé y chon. La pelé y chon. Aplicó un Wagner. Se la pelé y chon en inglés. Aplicó un Wagner, exacto. Aplicó un Wagner. Y la lucha que les recomiendo que tienen que ver es esta lucha en Relavos Astráneos, donde la nueva generación Dinamita, haciendo su primera presentación juntos en la Unión Americana, dígase, Sansón, Cuatro y Forastero, superaron a Hades, a Day the Clown y a Commander. En esta lucha tenía que haber estado... Ah, no miento. En la primera lucha de Willy Mack y Mascarita tenía que haber estado Mr. Iguana, pero tuvo problemas, desgraciadamente tuvo problemas con la Leonina en su vuelo de conexión en Atlanta y, pues, desgraciadamente no pudo ser parte de este evento. Pero, la verdad, esta lucha de la nueva generación Dinamita ante Day the Clown, Ares y Commander, la verdad, se los recomiendo. Y Commander se robó el espectáculo. Yo me atrevo a decir que sí está la competencia entre Commander y Vikingo en esta función, de quién fue el que se lució más, está muy, muy cabrona. La verdad, es lo que yo... Una cosa, después de ver esta función en Arizona, yo me pregunto, ¿por qué AAA no puede hacer esta? Entendemos dónde es, ¿no? Porque luego dice, claro, fue en Estados Unidos, igual la de Nueva York. A mí me fascinó, me encantó esa función en 2019, en el 15 de septiembre. Pero, ¿por qué no podemos tener esta calidad, esta entrega, estas ganas? Porque, déjame, o sea, aquí se dice y no pasa nada. Lady Maravilla, o sea, muy bien, con Chica Tormenta, Shani, Sexy Star, muy bien esa lucha. Es que la respuesta, mijo, la tienes en la boca. ¿Quieres que te lo clarifique? ¿Por qué? Fíjate cómo está el armado del cartel. Tú me estás dando la razón. ¿Por qué funcionó Maravilla? Pues porque está con Sexy Star. Porque luchan. Ahí se aplica la de Dios bendito, algunas personas no tienen visa. Ahí se aplica, sinceramente. No, sí, sí. Porque aquí tienes la... Porque iba sola, exacto. No. Y luego, Daniel... Y no iba con malas influencias. Aplicamos luego la... No le hemos dicho a Flamer, Flamer, esa no es tu familia. Aquí también aplicó. No es tu familia, pero ya le está gustando. Y ya... Se nos está yendo de las manos. Mira, Daniel. Pero te voy a decir... Pero oigan, les voy a decir una cosa. Me viene al caso, pero la voy a meter porque sí funciona. Y funciona muy bien, como dice la sección amarilla. Que se toma mi Sexy Star un video, ella enfundada en Tóxica Mayor, con un vestida saxo acá y con unos cuernos de diabla y toda vestida de roja. Y dije, uff, muñeca. Esa es una tóxica. Una reina tóxica. Ahí les dejo el... No como... ¿Cómo dijimos? La reina Valencia. ¿Cómo dijimos? La reina Valencia está en producción. Está en producción todavía. Pero mira, la verdad es... Mira, también el encuentro de... Que también llamaba... Que era el que se tenía que llevar a los reflectores. Bueno, más bien, llamó mucho la atención. Fue el regreso de Caín Velásquez a los encordados junto a Blue Demon General y Pagano, superando a Samadonis, Taurus y Gringo Loco. Fíjate que Caín, para el poco tiempo que tuvo de preparación y todo el problema legal que ha tenido este presente año, funcionó bien. O sea, no te voy a decir, ay, los lances fueron... Se vio compromiso, se vio ganas, se vio que lo disfrutó. No sé, como que imagínate, después de todo lo que pasó legalmente. Este asunto en California. Y aparte, después de esto, se comenta que podía tener una breve... No breve, una corta campaña con AAA en 2023. Dígase por lo menos cinco funciones. Recordemos que tenía por lo menos de contrato, creo que le quedaban dos, ¿no? Hoy no sé si ya cumplió las dos que le faltaban. Porque recordemos que había firmado con AAA, hizo su debut en Triple Manía. Luego llega el contrato con WWE. Incluso lo vimos aquí en México, en un house show en la Arena Ciudad de México. ¿Les parece adecuado una campaña por parte de Caín Velázquez, así dentro de Lucha Libre AAA? ¿Es lo mejor para su carrera en estos momentos? ¿Es lo mejor para su carrera en este momento? Sí, sí, sí es este... No, sí, es que... Bueno, tú lo dijiste, él... Bueno, debutó con Triple Manía... En una Triple Manía... En WWE, pues la verdad pasó sin pena ni gloria. En la Real Manía dando penas. Sí, fue algo para el olvido. Y me da la impresión que en Lucha Libre AAA ha encontrado un respaldo. Y él ha respondido con su dedicación. A lo mejor no con efectividad, pero al menos, como dicen, le echa ganas, ¿no? Al menos llegan a las funciones. Todavía no llegamos a ese punto, Dani. Así de que, por lo menos llega, nada, nada. Afortunadamente todavía no llegamos con... Este... Todavía no se queja de los cacahuates del catering. Entonces creo que... Es que él sí llega temprano al catering, por eso puede agarrar bien buenos cacahuates. Alcanza frutita, dices. Mira, Joaco, yo mamás digo una cosa. ¿Y cacahuates? Si no se va a hacer el mano a mano entre Caín y Taurus, yo no quiero nada. Ándale, apúntele, apúntele. Y mira, yo lanzando a gente por el maga campeonato, dices tú. Y mira, el peps, también apúntale también ahí la de Santa Claus del peps. Imagínate. El mano a mano de Taurus. Una final de... Oye, espérate. Una final para el rey de reyes entre estos dos. Oye, quisiese un triangular, ¿por qué no? Mira. Oye, un mano a mano con Taurus, pero también un mano a mano con Morderclown. Uy, también estaría muy bueno. O un triway dance. Por eso te digo, espérense a rey de reyes. Ah, por cierto, aprovechando que el señor... Creo que puede ser algo... Puede ser algo para empezar. Es que ustedes luego, luego quieren este todo, ¿no? No, no, no. Sí, claro. Debe ser. Somos hijos de Dios y nos lo merecemos todo. Bendiciones. Bendiciones. Aquí se aplica. Bendiciones a todos. Paco, tú que lo mencionas en este momento, ya tenemos fecha para el primer magno evento de triple A de este 2023, Rey de Reyes, el próximo 5 de febrero en punto de las 4 de la tarde en Mérida, Yucatán, en el porifón. Adelantar un mes, ¿eh? Adelantar un mes por lo regular, lo hacen en marzo. El marzo, pero mira, Joaco, qué bueno que es una fecha muy temprana, ¿no? De que, ah, entonces seguimos con la resaca, perdón, estamos comiendo tamales casi, casi. El año pasado iniciamos a finales de febrero, la gira del 30 aniversario de... de, de triple A. En febrero de este año iniciamos la gira, que desde, todos hicieron todo, ¿no? Desde que, Consejo, Naucalpan, todos estaban trabajando ya, y triple A así, esperando así que, que pasara su, su camión del, del ADO. Pero bueno, la verdad, la verdad, esta función de, de Arizona no se la pueden perder, fue muy buena, de lo que digo, tiene, te esperemos que, que esta calidad que vimos sea constante a partir de ahora, y además lo que comentábamos, en la semana pasada, de que posiblemente para el Westmania Weekend, en abril, si no me equivoco, triple A podía estar haciendo una función en, en California, y, y esto le da una, unos buenos resultados, porque es, ok, no lleno, yo le soy sincero, no hubo un lleno total, no hubo salado, pero fue una muy buena entrada, la gente salió contenta de lo que vio, el, el, el Mid and Week fue, literalmente, una, una locura para los luchadores, la verdad, la gente si los buscó, si pagó para tener, es, estas convivencias, venta de mercancía, tanto oficial de triple A como de los propios luchadores, si, yo lo podía catalogar como exitosa la visita de triple A a Arizona, fue una buena manera de rezar a la Unión Americana, así que no nos podemos perder lo que, lo que pase con triple A de ahora en adelante, en Estados Unidos, le recuerdo que posiblemente visita a California en abril del dos mil veintitrés, además de que ya tenemos el primer Magno Evento, les recuerdo, Rey de Reyes, cinco de febrero, Joaquín Valencia, ¿qué quiere comentar? Oye, ahora estás diciendo, sí, lo, en febrero, Rey de Reyes, abril, este. En febrero, son las inscripciones. La posible participación, en, en abril, la, la probable participación en el, en la semana de Grustemenia, pero no nos olvidemos de marzo, este evento con, con NWA, donde no sé qué chingados vamos a hacer para estar ahí, pero este, porque están bien caros los boletos. Joaquín, lo puede comentar, aprovechando, señor, que usted tiene toda esa información a la mano, ¿cuánto costaría asistir a este festival musical de World of Vampire, donde triple A se enfrentaría a la NWA de Billy Corp? Está por, y por lo que vi en la página de Ticketmaster, es por etapas, ¿no? Ya es en etapa, por fases, fase uno, ya terminó, y ahí, si pudo, pudo haber costado, en promedio mil quinientos pesos, pues ahora te va a costar mil varitos más, quién sabe hasta cuándo. Sí, así tienes toda la razón, es como cualquier venta de, de que tiene Ticketmaster aquí en México, de, de, el Flowfest, que el, el Corona Capital, el Vive Latino, son fases, ¿no? El mismo Helland Heaven, etcétera. Este, la primera fase es la más barata, y entre más acerca el evento, más caro sale el, el boleto, ¿no? Y sobre todo, luego. Haz de cuenta como los 60 años de la Naucalpan. Ándale, es que se lo fusiló de, de, de Naucalpan, los queridos de Ticketmaster, ¿sí? Además. Sí, y bueno, pero hay que, hay que considerar que puede ser un evento importante, o que, de verdad, que, insisto, los únicos que le están, que hicieron ruido en las redes sociales. Es el roster de NWA. El roster de NWA. Encabezado incluso por. Su esposo Latimer. Este, Billy, Billy Corgan, se le está dando mucha difusión, mucha importancia, digo, vamos a ir a México, ¿no? Este, sobre todo, ¿no? Los Matching Punk, Interpol, todas estas, estas bandas que van a hacer, pero sobre todo es de, vamos a enfrentarnos a lo mejor de AAA, o sea, este va a ser un festival. Y en sus shows, en sus shows semanales, lo están mencionando también, ¿eh? Tienen ahí su, su segmento de que vamos a México enfrentar a lo mejor de lucha libre de AAA. O sea, ahí está la chamba de, ellos están haciendo evidentemente su parte. A ver, ¿hasta cuándo se le ocurre a AAA? Imagino que ahorita están cerrando el año, están terminando de amarrar patrocinadores para el dos mil veintitrés, y ya empezando enero, se pondrían a chambear en lo que corresponde. Hablando de patrocinadores, lo metemos de una vez, porque es que el que reparte el queso aquí es el señor Joaquín Valencia, patrocinadores de AAA, otro, a mí se me hace una buena colaboración de esta, con esta marca mexicana de Panam, de los tenis que van a tener tres modelos, que es la Parca, este Psycho Clown, y Pentagón Junior, ¿no? Porque recordemos que es el nombre que tiene registrado a su propiedad AAA. A mí me llamó bastante la atención, la verdad, no son tanto de mi devoción, o sea, como que estos modelos así no me llamó la atención. Si ahora sí desean regalarme unos Psycho Clown 7 y medio mexicano. ¿Cómo te acomodas? Me acomodas. Con tu guinaldo, güey. Con el que me vas a chingar a Juaco y a mí, con ese te lo compras, ojete. Espérate, no les puedo chingar nada porque ya incluso lo debo, entonces, tranquilos, señores. Las chamarras, las chamarras, ¿qué hora se hace frío? No pongas pretextos. Ahorita en el app te platicamos al respecto. Señores, luego, ¿por qué exactamente tienes que negociar tus seis días restantes con el patrón? Pero bueno. Dani, ¿qué te pareció esta colaboración? ¿Te llama la atención? ¿Tú te los comprarías o serías un gorrón como yo que si se los pone solos y se los regala? La verdad, para lo que significa Panam para México, pues la marca como tal, me parece un acierto bastante bueno. Qué chido que se hayan acercado a hacer la colaboración, pues por ahí también Óscar García. Y sobre todo con una marca nacional que ha sobrevivido a todo, porque ha sobrevivido a los gigantes de Adidas, Nike, Puma, que México... Y digo, en ese tenor no podemos evitar que los modelos, que presentaron, pues son muy parecidos al modelo este de botita de Nike. No sé cómo se llama. El Jordan. El Jordan. Son muy similares en el estilo. También por ahí en su momento sacaron una... Panam sacó una colección de tenis con un estilo muy similar a los New Balance, que la verdad es esa horma de tenis es muy chida, es muy cómoda. En lo personal creo que que los mexicanos puedan tener referentes de esto y pues la marca Panam también un poco se ha gentrificado, porque hay que decir las cosas como son. Entonces de pronto ya las ves en los aeropuertos, ya las ves en plazas comerciales, con un espacio bastante amplio, con una decoración muy interesante. Entonces creo que es un ganar-ganar. Me parece un gran, gran acierto. Yo creo que a mí lo que más me llamó la atención fue ver al hijo de la parca ahí, haciendo la presentación de los... La caris, la momia junio. Exactamente, o sea, y que la gente pues empezó igual a hablar de este tema de cuándo va a debutar o cuándo se le va a dar el personaje de la parca. Más bien, yo primero me preguntaría hablando de ese tema de cuándo lo voy a volver a ver en cartelas de televisión. Correcto, así es. Primero, decrétalo, maldito Joaquín, decrétalo. Entonces, este, me llama mucho la atención y la verdad es que también me parece muy interesante. Ojalá, pues no solamente lo volvamos a ver haciendo pues estas apariciones para ocasiones especiales como pues esta colaboración. Ojalá podamos verlo más adelante, porque creo que el niño tiene mucho carisma, que la gente que lo conoce sabe que tiene muchos rasgos muy similares a los de su papá y pues que ojalá se siga desarrollando el talento que sabemos que sí tiene, el gusto y la pasión por la lucha libre. Y respecto a los tenis, pues la verdad no me los compraría, no son mi hit, ese tipo de tenis no me gustan, pero creo que a la gente en general, a los chavitos y a la gente que le gusta también coleccionar tenis y esto, son un buen producto para, pues para tenerlos ahí en casa, ¿no? No, y además, este, viendo esto del lanzamiento de esta colección de tenis junto a Pan Am, pues ha tenido respuesta de aficionados en Estados Unidos de dónde puede adquirirlos, los pueden adquirir a través de internet, no sé cuánto salga ya con el envío, pero ahí lo pueden checar en la página oficial de esta marca para envíos tanto nacionales como internacionales. La verdad, yo creo que es un acierto, Pan Am se ha caracterizado por sacar también modelos representativos de la cultura mexicana, hace un par de años sacaron un modelo especial por los 50 años del sistema colectivo Metro, que la verdad están muy padres porque tienen el mapa de este sistema de transporte aquí en la Ciudad de México, la verdad, sea más acertado, la verdad, ahora sí se llevan siempre el campeonato del merchandising lucha libre triple, la verdad, qué bueno, pero Dani, dejando a lado este, esta, esta noticia de la colaboración, que Tripla A te trae tu regalo de Navidad, este viernes 9 de diciembre en el auditorio, en el famosísimo auditorio Fausto Gutiérrez Moreno de Tijuana, pues Nick Aldis, el señor, mejor conocido como el señor de Rías, estará presente en este show de lucha libre triple A, que es un house disco tanto Joaquín Valencia. Dilo, dilo, ¿quién dijo? Sería bueno que Nick Aldis, tras su salida de NWA, se diera una vuelta por triple A aquí en México, y mira, ¡Bam! ¡Bam, señores! Dijo... Y si no la creen, échenle ahí una revisada en la, en su plataforma de preferencia, en hace un mes, cuando se, se dijo esto, oye, pero mira, incluso, vamos a dar un recuento. Una cuestión arriba del cuadrilátero de luchando, ¿por qué no? Es un tipo que trabaja muy bien también tras bambalinas, y que bien, algunos consejos bien podrían, demasiado bien en la lucha libre de triple A, para refrescar un poco la parte. Sí, sería bastante interesante verlo. Primero, yo creo que sea más interesante para el público verlo en el encordado, para conocerlo, porque, pues así, seamos sinceros, ¿cuánta gente podría conocer a fondo la carrera de Nick Aldis? Pero, tras bambalinas, hace un trabajo, creo que mucho mejor, sobre todo en el manejo de, de vestidores, y sobre todo, esta cuestión de, de buqueo, no se me hace para nada, una, una mala idea, pero, si hacemos un recuento ahorita, en lo que regresa el, el, el señor Dani, este, Camil debería ser retadora, al, así con lo, cuando fue la lesión de Tom de Rosa, este, la adecuada vez, esta Camil, boom, este, dice el señor Joaquín Valencia, está muy olvidado el campeonato latinoamericano y el crucero, ¿no? ¿Quién sabe? Lo debería de poner en juego este Fénix, a la semana cartel con defensa titular de, de Fénix, la cual el próximo 17 de diciembre, el señor dice, Nick Aldis debería darse una vuelta con Triple A, boom. Oye, nada más, nada más hay que decirlo, que Nick Aldis, eh, no, no es un desconocido para Triple A, o sea, él hizo campaña hace muchos años en Triple A, un rato estuvo. Eh, así es, entonces, también no es tan, o sea, no era tan descabellado, eh, fue, fue un, eh, queremos pensar que, mmm, no sabemos qué sucedió primero, a lo mejor el acercamiento con Triple A, eh, ya se había dado y de pronto es que estamos coplados y conectados a la, a la web y, y de pronto, pues, pues ahí, son cosas, quizá, pues, en el, en estos enjuagues que podrían suceder y no son ilógicas porque han sucedido antes. Lo que sí es que, la verdad, vamos a ver qué tal, eh, lo acoge la afición en esta ocasión y vamos a ver también qué tanto, qué, qué tanto a, espacios de acción le dan. Me parece que sería interesante ver la mano de alguien como, como ellos que, pues, eh, que, que, que ya están más, eh, empapados o que traen, pues, algunas otras, eh, formas de trabajar, ver qué tal le sientan a Triple A, que seguramente le sentarán bien y ver con, con el tiempo qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. O sea, siempre este tipo de, 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 son como refresh para, para la marca, eh, eh, digo Aldis, independientemente de, de que es un buen luchador, es un buen luchador, también es, eh, pues, una cara distinta, un perfil distinto a lo que normalmente se presenta y por su musculatura, por el trabajo que hacen, yo no sé si vaya a regresar y vaya a luchar o solamente vaya a estar, de pronto, como en su momento lo llegó a hacer, eh, Jared, ¿no? Con algunas apariciones esporádicas y más, de pronto, llevando cuestiones de historia, de, este, sobre el ring y tal, no lo sabemos, realmente no lo sabemos, pero, pues, ojalá que sí. Dice Dani, ojalá que sí. Híjole, mira, dice, que lo podamos, que lo podamos ver más seguido por acá, dices tú. No sé en qué momento, bebé, hasta dónde me, me escuché, o se escuchó sin interrupción, pero vas a ver que sí, mira, es lo que te digo, o sea, te amorasas, hija, apenas, este, te sueltan tantito, este, te dan tantito, tantita apertura para correr y ahí vas, ahí vas, no, 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 tranquila, tranquila. En pocas palabras dice, te lo traje y deja de estar fregando, que es lo que te dijo. Ash, de veras. Ash cuando te diga. Evidentemente, ¿a quién le van a poner contra quiénes van a ser sus compañeros y rivales? No, me lo vayan a poner en la empresa, por favor, se le suplica encarecidamente. Híjole, aunque fíjate que si él. La empresa ha salido del chat. En esta, en esta. De capataz de la NGD te lo vengo comprando, dices tú. De capataz. Que grita en medio del ring, yo soy la dueña, claro que sí. Me encanta que aquí se acabó nuestra cultura televisiva. No, bueno, ese se me olvidó, quiero decir, bueno, ah, lo de la empresa y lo de, hablando de Jeff Jarrett, que fue ya completamente, pues, como que echaba a la basura. Totalmente. El que, el, 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 el cerebro, ¿no?, de esta. Y acordemos que Jeff Jarrett acaba de firmar un contrato con AEW, así que precisamente para hablarse de backstage. Entonces, si, si en caso de que Nick, Nick Aldis, como suele pasar con todos los extranjeros, le das el papel de villano, creo que podría ser algo diferente. Y el señor es, mira, con toda la clase, con toda, a ver, vamos a ser buenos villanos y vamos por acá. Pero también, ¿por qué tienen que ser las fuerzas villano, Joaco? Porque, mira, recordemos el caso de Australian Suicide, cuando lo, cuando llegó a AAA y sobre todo, con el personaje de todavía enmascarado, más bien enmascarado, cuando hizo su debut. Es que tú la acabas de decir, enmascarado. Llegó como, como, ¿cómo se llama precisamente? Pero como el bueno, porque es así de que yo vengo a aprender, así como que. Porque enmascarado. Funcionó, y funcionó. Pero ya sabes de que, ah, soy el gringo maldito, vengo de Maciosare y a pisar aquí tú, y en eso sale el ejército triple A de, jamás, nosotros no lo, no lo permitiremos. Los, licenciado Joaquín, agarra la bandera mientras nos partimos la madre con este gringo. Es que así, esa fórmula. Sí, pero te digo, siento yo que si Aldis agarra ese rol, le daría un toque totalmente diferente. Pero es también, es adelantado demasiado. Sí me gustaría verlo de villano, y aparte también estamos adelantándose a mucho, es una presentación, pero una cosa, puede ser un villano, pero como dices tú, un buen villano, precisamente, ¿no? Llegar de que ahí les van las tortillas, que hay nada. No va a ser un buen villano. Sí, no, 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 el señor, sí, mira, el señor Aldis tiene, te digo, tiene clase, tiene otras formas, es totalmente diferente. Pero a lo que iba también, todo va a depender, desde luego, de esa primera participación que tenga ahí en tierras fronterizas, ahí en Tijuana, y ya para quizás verlo, ojalá y se pueda ver ahí con alguna participación, evidentemente no luchando, pero como que empezarse a mover en algunas opciones de AAA, ojalá, digo, si esto es un plan a mediano plazo, en la noche de campeones, ¿no? Que va a ser un pago por evento, que se lo puede ver en el internacional. Sería bastante interesante, y sobre todo, tener a Nick Aldis, sobre todo, como un buen aliado, en el aspecto de, es un conecte internacional. Rápidamente, haciendo memoria, Dani, tú lo mencionabas, ¿no? Literalmente no es un desconocido para la afición mexicana, sobre todo la de AAA, pero es hacer mucha memoria. Yo me recuerdo, la última presentación es que tuvo Nick Aldis en México, fue durante esta gira que tuvo Rey Misterio, sobre todo en el Bajío, que era la de Que Viva el Rey, que no fue muy exitosa, pero tuvo sus presentaciones Rey Misterio, y además, aquí me atengo el dato, la última lucha de Nick Aldis en AAA, fue el 30 de junio del 2012, en Orizaba, Veracruz, donde fue derrotado por la secta, dígase Oz y Cuervo, ante esta, que era parte de la sociedad, que era Chessman y Brutus Magnus, con este personaje fue cuando Nick Aldis vino por primera vez. Es de que no, Manto vino antes. Dije, última presentación con Tripla. Sí, esta es la última presentación. Con Tripla, así que eso ahorita... Es que tú también ve, ve a qué compañero le pusieron, también tú. Tonto yo, tonto yo. Pero fíjate, no, pero en aquel entonces sí, o sea, sí está, dices... Aquí se hizo llamar Magnus. Brutus Magnus, venía como precisamente. Así es. Bueno, así me aparece aquí en Cosama, porque en sí tenía, en TNA, si no me equivoco, en esos ayeres, está como Magnus, y aquí en Tripla no sé si fue por... Es que vino él, sí, cuando estaba en TNA, vino. Yo lo tengo, o sea, yo lo tengo taggeado como Magnus. Sí, Magnus era su nombre en TNA. Ajá, ajá, sí, es correcto. Estuvo para, fue cuando vino Sting, que venía también, este, Avis. Avis, sí, tuvieron sus campañas. El monstruo Avis, ajá. Es correcto. Sí, insisto, no es malo que él venga. Es buenísimo. La verdad, incluso todavía en NWA, en sus últimas ediciones, antes de tener este conflicto ahí con, que se dio a su salida, pues el tipo era el productor de todos los shows. NWA, digo, si no lo han visto, déjense ahí en su canal de YouTube, que vean que su concepto sí está como que muy de programa de Estados Unidos de los ochentas o noventas, donde te ponen al final hasta los créditos y siempre destacando el nombre del señor Nick Aldis como productor ejecutivo de esos shows. Entonces, el tipo, obviamente, que ya ha adquirido más experiencia y que le dio, creo yo, otro, otro, ¿cómo se le dice? Igual, otro, segundo, tercero, cuarto, quinto aire a la NWA, que poquito a poquito se ha ido conservando a su público y agarrando a otro público que quizá están acostumbrados a otro tipo de productos y que ha gustado, a final de cuentas, y está la facilidad de verlos en YouTube, entre comillas, gratis. Entonces, creo que esa parte también del negocio le puede ayudar mucho a Lucha Ligia AAA. Insisto, a lo mejor estamos adelantando demasiado, pero no es nada descabellado y van a ver que sí. Vamos a esperar a lo que pase en Tijuana, vamos a esperar a que pase en la noche de campeones y, ¿por qué no?, hasta hablar de una posible participación en Rey de Reyes. Y, como les dijo Dani, ese rato, tienen los conectes internacionales y que también te puede traer a otros, digo, si van a estar aprovechando esas alianzas, pues él también puede traer a muy buenos elementos de Estados Unidos. Totalmente de acuerdo, Faco, y tú lo mencionas, hay que esperarnos a qué pasa, pero con toda esta chaqueta mental que nos acabamos de hacer, yo creo que es un ganar-ganar para todos. NWA, Nick Aldis, AAA, aquí, y ahora sí, el que verdaderamente ganaría sería el aficionado, porque veríamos eventos de calidad y con luchadores de calidad. La aficionada, mana, porque ¿dónde nos dejas? Ya la vi, ya la vi. ¿Qué, pero? Pinch y sabroso es ese hombre. La Dali ya está ahorrando desde ahorita para la próxima triple manía. Es que tengo mucha cosa que ahorrar, mira, tengo que ir al de Ciudad Madero, que se tiene pendiente hashtag. Tenemos que ir ahora, que venga mi tío Nick a Tijuana, ¿no? Es que ya no sale, no sale. A la México el viernes, no, no. El 28 a Acapulco. Nada, no, no. A Acapulco, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Oye, Dani, pero hablando de chaquetas mentales, chécate lo que pasó este fin de semana, ¿no? Hace unos días, Psycho Clan anuncia que iba a dar un anuncio, anuncia que iba a dar un anuncio, mira, chécate, chécate, chécate cómo estoy. Dale, por favor, un zape ahí, Jaquimán. Nos estábamos poniendo al nivel de los luchatubers. Sí, güey, sí. Ahí viene. Pero me voy a enmascararme, ahorita vengo. Bueno, dio un anuncio importante. Bueno, dice, voy a dar un anuncio importante el próximo sábado, a las 4 de la tarde. Y todos así de qué anuncio va a dar, ¿no? Y lo que mencionábamos de que no está en la cartelera de Arizona, este, no va a viajar a Estados Unidos, este, todo así. Incluso. Todos nos pregúntenle a Polo Valdez, ese güey, pues no mami. No, a polémico, ¿qué está pasando? Este, incluso debates de que, no, es que lo, se va a dar un anuncio importante, este, yo creo que va a ser su salida de triple A, va a buscar un a los aires, a dónde iría. Debates, Dan, debates, así como que formen equipos de tres, hasta había una... Puro especulero. Sí, sí. Se atreverían a dar un, este, la foto de Psycho con el ojo del consejo. O sea, mamá, men. No, incluso, incluso dándose de licenciados en derecho de que, pues claro que puede conservar el personaje haciendo unas modificaciones a la máscara, con el nombre, con otra letra. ¡Mita madre! Era expertos del INPI. Estos amigos de Daniela. Sí, los amigos de Daniela, sí, expertos en el INPI. Bueno, señores, llega el sábado 3 de diciembre, te da este anuncio, y que así todos conectados viendo qué va a pasar, qué va a anunciar. Pues mi querido Psycho Clown anuncia su nueva línea de ropa, además su Ugly Shrutter para estas navidades. Eso, señores, fue el gran anuncio de Psycho Clown. Ande por pinches chismosos para que se les quiten. Y los que quedaron como payasos, no fue Psycho. Así no, la gente, la gente que no tiene para comer, sinceramente, porque eso es así de que vamos a sacar 20 mil videos hablando de una estupidez que ni siquiera va a pasar. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la gente sí consume este tipo de productos. Es lo más lamentable. Porque tú puedes decir, ah, ustedes, aquí, ¿cuándo hemos dicho? Hemos dicho pendejadas, claro, pero tienen su sustento estas pendejadas, señores. Ustedes pueden decir, se acaban de echar un 20 minutos de Nick Aldis. Pero le pusimos fundamentos y de las cosas buenas que podrían pasar. No te estoy diciendo, no apliqué un apolo de que Nick Aldis acaba de firmar con tripleta. Oh, comentario patrocinado por... Sí, 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 porque luego mucha lloradera, mana, mucha cleñidera y chilladera. Aquí tenemos los Kleenex, Dani, para que le... Te van a venir a mordazar, te van a poner un pañuelo verde en el osito, tú no haces caso. Y morado también. Ay, cuando te encuentres encuerado en la gleneta de insurgentes amarrado, no chilles lo que te digo. Calmate, calmate. Bueno, ya mejor yo me calmo. Pero, Dani, primero, ¿por qué a los luchadores les gusta hacer esto? Así de que... Digo, está en todo su derecho Psycho, su producto, que la gente le va muy bien siempre que saque algo a la venta, pero toda la chaqueta mental que se armó... Por lo que representa el personaje. No, no, por eso no digo que sea culpa de Psycho, pero sí, la culpa sí es del aficionado y sobre todo el aficionado que sigue a ciertos... No sé si llamar los medios, Dani, porque no me quiero dar así de... Ah, aquí somos nosotros la... No, no, señores. Cada quien decide qué ver. Pero así de exactamente de qué. Debates, 20 mil videos. Neta, pon Psycho Clan, posible salida o salida tripla, todo lo que te sale. Todo lo que te sale. Y luego con las miniaturas más amarillistas, saludo a él, el distrito, que nos podemos encontrar. Mira, esto está muy claro. El día de ayer, con el amigo de todos los niños, Miguel Fonseca, de Lucha Station, nos echamos un roundcito hablando de ese tema. Justo por lo que se había comentado, ¿no? De que si triple A se robaba, se robaba talento y que la madre... Y pues irremediablemente salió este tema de las fake news y de este tipo de fauna nociva que existe dentro de la lucha libre, que son estos fanáticos, pero que pueden abrir un... pueden abrir un canal en YouTube o en alguna red social. Partemos del mismo punto. Si tú no tienes un punto com, no puede ser considerado una página para empezar. O sea, no es algo oficial, no es algo profesional. Entonces, si estás hablando de que esto lo leí en el timeline de fulano, pues entonces ya sabes a lo que te atienes. O sea, si lo publicó esta o aquella página en una red social, pues es eso, es una red social. Tú sabes qué tanta credibilidad le das. Ahora, me parece que Saiko es muy inteligente y él entiende perfectamente cómo funciona este asunto de las redes sociales. Levantó el ámpula que tenía que levantar, levantó la curiosidad que tenía que generar para poder tener a un público cautivo y hacer el anuncio de manera oficial respecto a la marca de sus artículos, de ropa y esta situación que van a estar... que va a estar sacando. Incluso, aquí yo voy a meter y voy a aprovechar para meter mi gol porque el sábado 10 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en Bandidos Gym va a estar justamente Saiko junto a Bandido. Van a estar en una convivencia y firmar autógrafos pero pues también van a estar haciendo la bonita vendimia para todos estos coleccionistas y toda esta gente que pues le gusta de comprar artículos de lucha libre. sueter navideño de Saiko y es la oportunidad perfecta. Su ugly sweater del Saiko y pues aparte porque no lleven todos sus chunches ahí aprovechen que se los firme entonces es esta situación. Lo mismo con Bandido pues va a estar ahí vendiendo su mercancía aprovechenlo recuerden que mi bandido ya es AW entonces aprovechen que lo tienen. Mensaje patrocinado por Big Lucha. Así es entonces pues aprovechen que va a estar ahí que los pueden tener que ellos son la verdad bastante amables atienden muy bien a sus fanáticos de la gente que llega. ¿Les podrías recordar a todo el público fecha lugar y hora por favor? Es sábado 10 de diciembre o sea este sábado a partir de las 10 de la mañana para los que llevan carro pues ahí le ponen el Waze Bandido Gym aparece ya en el Google Maps no hay pretexto Ahí por el Metrobús Tepalcates para los que somos hombres mortales Y para los que hacemos proles bueno pues agarran su Metrobús que es lo más fácil hacen su cambio de dirección hacia Tepalcates y en leyes de reforma ahí se bajan enfrente de la gasolinera le caminan dos cuadras de frente llegan a la esquina donde está el Chedraui a mano derecha unos 200 pasos ahí está Bandido Gym más explicado no puedo muchachos tendría yo que ir por ustedes a la estación del Metrobús y llevarlos de la mano en una cola así que ahí está la invitación de verdad vale la pena son estas convivencias que se pueden lograr con los luchadores tenerlos ahí en cortito tomarse las fotos hasta que les graben videos y todo entonces aprovechen va a estar muy chido y pues el bonito regalo navideño ya para estas bonitas posadas que hashtag ya se vienen ahí está la pretesta la pretesta no se queden con la duda ahí mismo le preguntan a Psycho que onda no que te ibas de triple todos estos amigos mamadores de la lucha libre es momento muchachos brillen vayan y pregunten sus mamadas de manera personal sáquense la duda muchachos quítense la de su cuerpo gitano y salero y saleroso dejemos dejemos nuestra vista del sofá porque entre triple A entre WWE ahora consejo tengo que estar abandonando a ver si no me hace daño Dani pero bueno dejamos a un lado lucha libre triple A todos los planes que hay todos así estamos viendo un cierre interesante a ver qué pasa en Madero Dani te lo mencionas 17 de diciembre Phoenix expone el campeonato latinoamericano y sobre todo con el cierre de temporada el 28 de diciembre en el puerto de Acapulco casi casi ya hago comercial así de citatígers en el fabuloso puerto de Acapulco pero bueno dejamos a un lado lucha libre y a las en Panamá información de la caravana estelar pueden visitar luchacentral.com Joaquín Valencia decepciones en los mundiales primero nos eliminan del mundial por no tener puntos suficientes nos quedamos desde 1978 en fase de grupos pero qué pasó en la copa mundial de SmackDown SmackDown World Cup se llevó a cabo la gran final de este certamen donde Ricochet representante de Estados Unidos superó a Santos Escobar representante de México una buena lucha la verdad bastante entretenida y que por momentos yo la sentí como una calca de lo que vimos entre estos personajes King Cuervo King Cuervo y Prince Puma ah Prince Puma perdón Prince Puma en lucha underground este y también se dijo aquí este se conocen y también como que esa fue la referencia y no era nada descabellado pensar que iban a sacar el estilo de o un pequeño guiño a esas épocas bastante recordemos el lance que tenía King Cuerno precisamente que primero hacía como un arquero que lanzaba la flecha y se lanzaba entre segunda y tercera de lujo ese lance la verdad de lujo ese lance que recibió Ricochet sobre una de las mesas pero pues Santos Escobar es de los mejores luchadores que aplica un tope así una salida entre segunda y tercera es el quien de los mejores que lo que explica yo la verdad pese a esta derrota yo lo veo con un muy pero muy buen futuro obviamente nos hubiera gustado no ver a Santos Escobar ganando una copa mundial sobre todo aprovechando este este auge que tiene por la copa que está llevando a cabo en Qatar pero pues desgraciadamente para él no se lleva el triunfo y además el ganador de este certamen diga es el retador número uno intercontinental hoy en día en poder de contra y yo no lo veo mal y coincido obviamente pues como mexicano pues que hubiera ganado y que hubiera dado esa nota pero pues también en los que en redes sociales que otra derrota más a ver espérate cuál otra derrota más si tuvo que ganar en dos ocasiones para llegar a esa final otra derrota más para Santos Escobar pero lo bueno es que le dan proyección a ver son y bueno no hice caso porque pues es de que porque te enojas puro chingapo le contestas no les contestes no les conté pero si me quedo pensando y digo mis pensamientos pues si los digo de mira a Jesucristo cuánto lo hicieron sufrir y ahí está siendo el hilo de las masas es que también el ser más perfecto ni siquiera lo veían en NXT ni siquiera saber qué pedo o sea los y es hijo del fantasma ya controlen su chingo da ya ven cabrón ya chinga a la chinga piensa en la piensa en la reina valencia tú puedes en la reina valencia solo se va a escuchar el cerrón de puertas y ta me hecha sotón pero bueno ganador de este recochete va a ser el el retador número uno al campeonato intercontinental contra el que precisamente esa misma función pasó por encima de Coffee Kingston y pues yo creo que se vienen cosas interesantes para Santos Square como lo menciono me hubiera gustado mucho que se llevara hace tampoco te voy a decir ay es una presa pero pues está presente lo bueno que ahora sí él tiene proyección está dando de qué hablar sobre todo con la agrupación de el legado del fantasma con el próximo presidente principal de Córdoba ya ya rectifique Dani Córdoba este pero que vamos a tener también este fin de semana mi estimado Joaquín Valencia pues tenemos el último pay per view del año de WWE pero será de la marca NXT de este territorio de desarrollo será el la primera edición de Deadline este este pay per view que de la cual tendremos cinco luchas sobre todo con un pues una modalidad que la acabamos de conocer prácticamente la estábamos checando antes de entrar a grabar este este programa donde uno dos tres cuatro cinco luchadores se enfrentarán en un Iron Survivor Challenge match el cual determinará al contendiente número uno por el campeonato de NXT lo mismo va a pasar en la con el campeonato femenino en poder de de Mandy Rose y pues ya lo saben va a ser este este sábado perdón 10 de diciembre adelante Dani es la forma elegante de decir licuachela del gabacho eh sí sí Dani ok para que lo entiendan los que no hablamos el inglés discúlpame porque sí Dani porque va a ser de que uno entra cinco minutos mira si quieren aquí les vamos a dar las reglas creo que ya las ya no aquí ya las tengo chequense este reglas del Iron Survivor Challenge Match cada Iron Survivor Match durará 25 minutos en cada combate competirán un máximo de cinco luchadores iniciarán dos luchadores en Erwin y cada cinco minutos entrará otro participante el luchador que consiga una victoria por cuenta de tres descalificación perdón cuenta de tres rendición o descalificación obtendrá un punto el luchador al que pongan de espaldas planas o se rinda o se ha descalificado irá a una celda de castigo por 90 segundos al final el ganador de la contienda será el luchador que más puntos haya logrado en 25 minutos poco valencia este tipo de molestia traía recuerdos de que los scrambling y luego es así de que el que haga más puntos en esta incluso tiene algo muy parecido que es el Iron el Iron Man Match que es el que gane más caídas durante precisamente 60 minutos que la última que me acuerdo o más representativa es la que tuvieron Bailey y Sasha Banks precisamente en un takeover cuando precisamente empezaban a dar de qué hablar este par de luchadoras así es en la combinación que decía eso y con la lucha llamada Rey de la Montaña en TNA es correcto en los principios y mediados de los de los 2000 y pues este bueno pues mira ni el consejo el consejo debería de tomar ahí notas para explicar las reglas de los chinos torneos no pero fíjate que eso también eso se me aquí te digo que aquí aquí se marca línea te acuerdas que estaban los torneos del consejo mundial salía a tomar a dar las reglas y como que ni él las entendía como que no entendí que va a pasar de que si vamos a hacer equipos y este y lo otro y el consejo mundial yo creo que agarró la onda y dice sabes que vamos a hacer un video donde se se pone antes del torneo y bien por ellos y perfecto porque es de ah ok así es este porque luego si entran y no sé qué dices güey mejor aplíquenla de nos partimos la madre y el que el último que quede pero bueno el consejo se ha explicado bien si intentan explicar no que otros pendejos ni siquiera anuncian la secuencia de sus luchas ah que a quien le quieres mandar un saludo aprovecha sácalo de tu ron mira ni los he visto ni los he visto porque bueno solamente les puedo decir a la gente que si no se van de fiesta los fines de semana y padecen de insomnio préndanle al canal 3 sabía sabía que por ahí a las 11 de la noche para que puedan dormir como angelitos eso que ni que y mi estimado Joaquín Valencia esta regla la explicó la semana pasada el propio Shawn Michaels o sea que ahora si una ahora si la cara de la mesa directiva de esta marca pues pone las reglas antes de porque luego si llegamos y que carajos es esto bueno pues es lo que acabamos de explicar es el Iron Solvator Challenge match ya lo saben este sábado 10 aparte si no me equivoco también estaba escuchando Joaquín que este ya sería como que el último pay per view que se haría en el performance art en Orlando Florida porque ya tendría pensado NXT volver a salir de la Florida cuando haga sus pay per view recordemos que llegaron a Brooklyn a diferentes partes de Estados Unidos a Brooklyn Chicago incluso en Canadá Reino Unido y de la mano precisamente de estos grandes eventos que ha tenido WWE Royal Rumble este Westmania Summer Slam todos estos esperamos que regresen esos pay per view pero bueno es lo que tenemos esta semana por parte de WWE y Joaquín dejamos los dominios que los traigan al fronto en México nos traigan al fronto en México exactamente dejamos los dominios de la familia McMahon y nos vamos a los dominios de la familia Khan y que tuvimos esta pasada edición de Dynamite para ser precisos el episodio 165 165 episodios de Dynamite ahí nos la llevamos ahí nos la llevamos precisamente nosotros 133 pues tuvimos la tercera lucha del Best of Seven Series Match entre The Elite y el Trángulo de la Muerte por el campeonato de tríos de AEW donde The Elite digas que ni mega nos acaba esa madre no son 7 imagínate este Mack Jackson y Nick Jackson se llevaron su primer victoria ante Pac Penta en Cero Miedo y Fénix pero además de la derrota que la serie se va a 2-1 pues lo que comentamos la semana pasada ya hay problemas en el paraíso mi estimado ya los Lucha Brothers se van a mandar al carajo ya tenemos lucha de aniversario ya es que aquí nos encanta hacer luchas de apuestas a la bestia pero Joaco este podría ser así que faltan 7 y no sé si se vayan a hacer las 7 porque también todo puede pasar pero si lo recalco y lo pregunté les van a pasar ¿es necesario la separación de Fénix y Penta sobre todo en AEW donde han tenido un éxito rotundo siendo los Lucha Brothers? pues como los Lucha Brothers ya han ganado prácticamente todo y han tenido también oportunidades individuales quizás esas oportunidades individuales no han sido tan recurrentes precisamente porque la gente los relaciona más con equipo aunque para mí y lo dije la semana pasada el que sobra en la ecuación es PAC PAC también le iría muchísimo mejor si solamente va en solitario en cuanto a los hermanos a los Lucha Brothers lo más difícil pero si la bronca ya es entre ellos puede ser que se dé ese rompimiento que pierdan los campeonatos y ahora sí que dispute o perdón que despunte la carrera de ambos en el plano individual que es de verdad darle otro giro completamente a sus carreras y donde seguramente les irá muy bien Dani ¿tú crees que sería conveniente esta separación por ejemplo como la que se tuvo en Impact Wrestling donde Penta de manera individual llegó a ser campeón precisamente de esta empresa? Pues honestamente creo que es un buen tiempo para que se dé no sé si digo allá afortunadamente no hacen las cosas de pronto por solamente querer hacer o querer decir o a ver qué pasa no es pentarretos locos entonces seguramente es algo que ya se va a ir trabajando que se va a ir gestionando poco a poco cuál vaya a ser el resultado o cómo vaya a reaccionar la gente pues creo que es un termómetro que tendrán que ir midiendo semana con semana en cada uno de los eventos en los que se vaya presentando esta dinámica a mí honestamente me parece fabuloso me parece qué bueno que lo van a hacer ya es como dijeran mis amigos religiosos es justo y necesario y vamos a ver qué tal y de qué y de qué cuero salen más correos Dani además este cómo cómo decirlo este hay un buqueo en sabemos que hay un así hay alguien que se dedica incluso creo que es el propio Tony Khan el que hace los los buqueos para este tipo tipo de rivales o tipo de historias que vemos y pues yo creo que puede salir algo bastante interesante pero Joaco lo señalaba la semana pasada ya tenemos un empacho de estas luchas de lucha brothers contra los young bucks y es un empacho que ya traemos así que hay calidad hay calidad que son buenas son buenas pero ya las vimos tantas veces que ya están perdiendo su magia esta lucha que vimos en jaula donde precisamente lucha brothers se llevaron el campeonato de parejas pues fue la verdad muy muy buena pero yo creo que si nos merecemos un descansito ya un poquito de esa rivalidad porque además yo creo que esto es como una serie mundial porque es el mejor de siete y puede ser un poquito pues como lo mencionas empacharnos un poquito de este tipo de luchas y además Joaquín Valencia esta pregunta es para ti sobre la posible salida de William Regal y sabemos que si sale William Regal de AEW cuál sería su siguiente su siguiente paso pero en el caso que se dé cómo calificarías el paso de William Regal en AEW yo la verdad yo creo que desperdiciado totalmente bueno porque lo relacionaron con con un Brian Danielson con un Claudio Castagnoli con William Jutta vaya con este el ¿cómo es? el Blackpool Combat Club es correcto y entonces este por una parte tienen el talento para hacer una facción poderosísima en tanto en lo luchístico como en las promos en el manejo del micrófono y William Regal también un tipo con esa personalidad pudo haber aportado muchísimo más creo que fue aceptable o en caso de que se cojera de su salida pues a una cuestión aceptable así lo así lo puedo calificar pero ya hasta parecía que no tenía un rumbo esa agrupación del Blackpool Combat Club entonces pues creo que sin William Regal igual seguirán funcionando y funcionando bien en caso de que se concreta la salida y regrese a la ahí es donde ahí te va están esos planes de salir a otras ciudades con la marca amarilla pues ahí te va el gerente general que también hizo cosas maravillosas en el estilo además cosas donde caiga va a caer bien cosas impensables a cualquiera de las dos marcas porque el propio William Regal llegó llevó a Justin Thunder Liger a su única presentación en WWE precisamente en este takeover en Brooklyn hizo cosas que la verdad nunca nos imaginamos y además mira yo creo que el error más grande que tuvo AEW con William Regal es de que lo pusieron como manager de personajes ya consagrados no este John Moxley este Brian Danielson Willard Utah cuando se caracterizó en NXT por impulsar al talento joven o caras nuevas para para esta industria sí pero es la mayoría de los luchadores en AEW son ya con un nombre hecho en otros en industria en envías en alguna empresa importante con el circuito independiente y la WWE otra vez está retomando el concepto de hacer su servillero de crear a sus propias superestrellas y pues obviamente Regal va a aportar demasiado insisto en caso de que esto se concrete es correcto para que les ayude no les eche la mano a algunos ¿te acuerdas? de buena falta les hace todo el desmadre que se hizo una vez en la arena Coliseo Coacalco donde una vez asistieron William Regal y Sarah Stock precisamente ya siendo ella entrenadora en NXT y él como como gerente general fueron hace una función y ya sabes de que ya vinieron a reclutar NXT desde Coacalco sí sí de que ya se vayan se va a llevar a esta a esta vamos a ver una función o sea una función local estaban aquí en México aprovecharon que bueno pero también ya sabes la chaqueta mental nunca faltó además Joaquín Valencia para terminar esta edición 133 pues que tenemos este fin de semana la edición número 21 de Final Battle de Ring of Honor el cual se va a llevar a cabo este 10 de diciembre también mismo día que el deadline pero que vamos a tener vamos a tener este si no me equivoco cuatro campeonatos en juego son cinco luchas pero de las cuales van a tener cuatro campeonatos en juego que Joaquín va a defender el campeonato de Ring of Honor junto a este ante perdón este creo que hasta no la verdad esta lucha se me antoja mucho 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 y la verdad aquí hay una algo especial si Claudio pierde se tiene que unir este a la da huevo por así decirlo a la Joaquín Association Society luego que tenemos a Daniel García defendiendo el campeonato puro de Ring of Honor con reglas puras así de contra este World of Utah esta lucha también se me antoja bastante luego tenemos el regreso de Mercedes Martínez defendiendo el campeonato familiar de Ring of Honor junto a perdón ante esta Athena quien conocimos ahorita como se llamaba esta Amber Moon en NXT luego tenemos el campeonato mundial de la televisión de Ring of Honor entre Samoa Joe y Juice Robinson aquí este este duelo va a ser de poder a poder y además un una lucha de relevo sencillos donde este Strickland y Kidley se van a enfrentar a este Shane Taylor y a Griffey la verdad un pay per view bastante interesante cinco luchitas nada más pero más no nada cinco anunciadas pero es que bueno en el anterior que se han de Ring of Honor iba a estar como como nueve o diez luchas ahorita te digo cuantas fueron once luchas mi estimado once luchas que se anunciaron al momento y que fueron la mayoría buenísimas y también ahí está la posibilidad de que FTR defienda los títulos ante la Claim este pues ahí está o sea son posibilidades y y esas son sorpresas que 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 generan más expectativas y ahora que mencionas a FTR recordarles que FTR termina contrato con AW en marzo que va a pasar señores además vendemos esa lucha de campeonato de triple A entre FTR y los hermanos Lee el próximo veintiocho de diciembre así que se cuinen cosas interesantes y cambios importantes y a donde vayan les va a ir bien porque insisto es la pareja del año para mí aparte han mencionado que el mejor año de su carrera precisamente ha sido este campeón de honor campeón de triple A la verdad muy buenas luchas así que se viene un cierre de año bastante interesante para FTR un inicio también de año para hacer pues no hay que parar la pista además de que todavía falta que tengamos esa esa conferencia con Tony Khan a ver qué nos dice sobre qué más detalles podemos tener sobre este Final Battle que la verdad con lo que tenemos anunciado me parece perfecto y sobre todo que los campeonatos están en juego sobre todas estas luchas yo creo que Jericho fuera de AW puede puede dar esas sorpresas de grandes luchas que todavía bueno no todavía sino de que nos tiene nos tiene acostumbrados y sobre todo en este terreno ¿no? defendiendo el campeonato un campeonato ¿no? porque es el 8 ¿no? es 8 veces campeón campeón mundial mi estimado Chris Jericho pero bueno ya lo saben tanto Deadline como Final Battle este sábado 10 de diciembre señores hemos llegado al final de esta bonita imagínate la Dani convivencia en el bandido ring of honor y NXT dice Dani fin de semana redondo y bueno y empezando el viernes con la función de la copa bicentenario es correcto Dani va a ir como diplomática oigan por cierto aprovechando aprovechando bueno manda si quieres a la despedicización para que yo de una vez le echamos entonces bueno ahí les va mi bonito anuncio del día de hoy acuérdense gente que nos vamos a ver el próximo 23 de diciembre 23 de diciembre a partir de las 9 de la noche va a estar aquí obviamente el señor Pep Carrera va a estar también Joaquín Valencia este año los premios Márgaros 2022 no venimos solos vamos a echar muchísimo mame va a estar la gente del grupo Rancio Lucha Libre va a estar un invitado que nosotros no teníamos el gusto porque pues bueno no se le conoce a todo el mundo en las redes pero viene con nosotros el que Mantecas también viene también por ahí vamos a ver si podemos jalar a uno de los influencers de la lucha libre no voy a decir quién pero para estar también ya está invitado viene la gente jamás y nunca mejor primero invito a mi comadre Quetzali pausa oye que fue eso de que le echaron la culpa total a Quetzali eso sí es todo bien bien es más mira para como Márgara honoraria me voy a dar a la tarea de buscar a mi Quetzali y que venga claro que sí a los premios Márgaros a contar su veldad si mamá nos vino a contar su veldad que no lo haga Quetzali el puetito con jamón claro que sí así que vamos a buscar a Quetzali no prometemos nada verdad porque aquí aquí no se le promete nada a nadie en lo segundo menos entonces lo que sí es que ustedes pueden pasar y votar por favor en el Instagram de el que Mantecas en el Instagram de el grupo Rancio en el Instagram de Daniel en el grupo Rancio en Facebook ya está en el grupo Rancio en todos lados por favor vayan y busquen o googleen premios Márgaros 2022 vayan a luchar tenemos ternas muy fabulosísimas como peor luchador luchadora peor promotora peor lucha peor evento peor pareja peor historia peor narrador uy en el peor narrador va ganando pero pero por kilómetros hay muchos que ya están ganando indiscutiblemente las ternas hay que hacerles hay que hacerles un poco de memoria acuérdense los escándalos de este año de por qué no los fraudes en la lucha libre recordemos también por ahí al al tío Joker hay mucha escándala este año mucha mucha escándala por favor recuerden todos esos momentos agridulces recuerden siempre pasar a buscar el registro de deudores alimentarios antes de venir y contestar la encuesta para que sean para que alegres escriban y este año pues tenemos el Timmy Award que es por hacer tormentas en un vaso con agua peleas de inválidos también tenemos el peor report fan que también hay mucha disputa dijeras tú y por qué el distrito mamadores del año y obviamente nuestra categoría estrella este año que es el tío olivorio del año o tía olivoria porque también se las dan no 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 aquí saludos hasta torreón saludos hasta torreón a los acosadores y acosadoras de luchadores entonces bueno y o edicanes aquí hay que poner aquí hay que poner completa la y pues bueno disfrútenlo en repor fan también entra yo no sé si es en el olivorios olivorias o en repor fan de que te quejes que te cobran la foto aunque te conozcan que te cobran la foto pues que te digo pues que te digo pues que te digo para que se dé un bola de hilacha pero recuerden jóvenes jóvenes titanes y amigos escuchas participar en los primos margaros dos mil veintidós porque mira aquí nosotros no se los damos a nadie se los da el público y ellos solitos entraron a las ternas así nadie les dijo este haz esto haz lo otro aquí ahora sí cosa importante sépanlo la encuesta es anónima no se les pregunta nombres no se les pregunta nada simplemente pasen y dejen su bonito voto por favor para que ustedes disfruten de premiar también a lo más culero del año porque en la lucha libre tenemos cosas muy buenas que para eso están los premios bonitos que van a ser los luchas central awards que ya estaremos más adelante diciendo incluso incluso Dani para cerrar el año yo creo que debemos hacerlos precisamente el último episodio del año debería ser lo mejor así que vamos a reconocer a lo más bonito de la lucha libre lo que nos dejó estos estos gratos recuerdos el peps fíjate que estaría bueno no sé si todavía vaya a estar en convalescencia mi amigo Laredo Kid pero estaría bonito invitarle estaría bonito invitarle y reconocerle no porque se vaya a ganar algún premio pero porque creo que aquí en este bonito espacio de cositas siempre se le ha valorado aprovechando tus colitas exacto hoy que vengo de tía cositas literal entonces la tía margara sería bonito que venga Laredo a platicar con nosotros tampoco se le promete nada verdad aquí se le dan ideas y ya bueno de eso que sucede que bueno que acaba de decir eso Daniela porque yo dije va a salir Joaquín Valencia de primero traigo a Commander que tanto me prometiste y luego que no lo he visto y el día que lo vi casi se mata estaba estaba espantado que quieres que yo haga y al otro día se fue a Arizona oye oye me voy a tener que volver chofer de Uber para ver si lo agarro no espérate mira el día que sea la entrega de los Big Lucha Awards les prometo que ese día lo siento y le digo a ver Mikomi que día vienes con nosotros a Lucha Central te queremos hacer una bonita entrevista claro que sí 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 y sí y listo ya viste Joaquín como el patrón sí 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 nos queda quitando este programa nos quedaría hablando del patrón ese ahí puede estar el candidato a varias tarnas es correcto Nación Lucha Libre revidió para recibir Margaret Ward claro que sí vamos para eso pero acabando con la duda del señor Joaquín Valencia quitando este programa nos quedan tres ediciones y no Joaquín Valencia no pasan en Navidad ni en Año Nuevo así que no hay ningún problema podemos realizarlos sin afectar nuestras festividades o nuestro alcoholismo cual sea que sea el caso pero Dani después de tanto anuncio tanto de Big Lucha como de los Margaret Awards ¿con qué nos quedamos de esta bonita edición 133? ah pues con mucha expectativa de este fin de semana que va a ser un buen fin de semana lleno de lucha libre es correcto ojalá si podamos que la economía permita aunque sea en el palomar porque también es que Joaquín quiere todo irse al freedom porque es un atascado dice a mí que me salga que me salga este el hot dog hasta que por la oreja y entonces bueno hashtag ya veremos hashtag por asado porque es porque es porque es dicen que las chelas con ajonjolí de ahí del freedom están muy pinches buenas entonces vamos a tener que ir a hacer la catacla yo te apoyo yo te apoyo yo no sé yo ni siquiera bebo yo ni siquiera bebo yo les digo de que la gente dice que están muy buenas yo no bebo y ahí en Lucerna hay los cantaritos güey pero fueron poquitos fueron dos nomás estaban chiquitos eran cortesía ni modo que haga el peón ni modo de hacerles el feo es correcto bueno entonces pues vamos al punto de verdad es que este fin de semana va a estar lleno de mucha lucha libre hay otros anuncios pero ya se los haré saber de pronto un poco más adelante mucha cosa buena la verdad es que estamos muy contentos y acompáñanos sigan los acompañados de verdad muchas muchas gracias a la gente que nos escucha ya otra persona igual aparte de nuestro amigo el del turibus a ver si promocionas este bonito este bonito programa con la gente que llegue al turibus cuando cuando estén en el digo en el turibus no van a correr no van a correr Daniel Herrería nadie escucha esto así a la sorda les vas a decir si les gustan los programas de lucha libre les recomiendo el mejor y entonces ya nos recomiendas le dices que es por Spotify mira no le estoy pidiendo que nos pongan que nos pongan este que nos pongan ahí en lugar de de lo que escuchan los extranjeros ahí que nos pongan para que vayan escuchando no le estoy pidiendo que nos pongan a nosotros de fondo para el turi luchas nomás que recomiende nomás que recomiende por favor no lo corran porque es nuestro único oyente el único oyente si no se acaban y el fan y uno de los fans de Joaquín Valencia que decir es Joaquín el que el que decreta pero este Dani imagínate que lo recomiendan si quieren escuchar tres palabras de Siris y la tesis de lucha libre pues ahí tiene luchas en real weekly en español Joaquín Valencia con qué nos quedamos pues ya se dijo es desde el viernes consejo el sábado el big lucho bueno la convivencia ahí en el bandidos con con el más buscado y con Psycho Clown los eventos de AW los eventos de el evento perdón de de Ringo Fonor y de WWE pues ya acá vamos a seguirle la pista también a lo que ofrezca la NWA en ruta digo falta mucho todavía pero pues también para irnos empapando y cuando ves ya es marzo mi estimado de un abrir y cerrar y también vamos a seguir desde ahí monitoreando para también aquí compartirles en este espacio quiénes serían los buenos candidatos de NWA para venir a ese compromiso en el Foro Sol traducción a los que voy a traer Juaco Valencia promotor de lucha libre promotor del año que tonicani que la chingada Joaquín Valencia promotor del año ten cuidado Francisco Cantú ten cuidado y la verdad es que no es por nada pero en Twitter puse que ojalá se dé Taya versus Camil parte 3 y algunos le dieron ese bonito like aquí lo escucharon señores aquí lo escucharon señores 8 de diciembre fecha donde sale se publica este este podcast aquí lo escucharon tercer episodio Camil contratalla señores aquí Joaquín Valencia lo dijo pero bueno señores antes de retirar les recuerdo que pueden encontrar todo nuestro material a través de su plataforma de podcast favorita principalmente Spotify iTunes y Youtube por favor suscríbanse clasifiquenos pero sobre todo compártanos a través de sus redes sociales para así llegar a más aficionados a la lucha libre tanto en México como en otros países de habla hispana gracias a ustedes señores nos encontramos en lo más escuchado a lo que lucha libre y o western se refiere en Apple Podcast y no solo en el top 10 de lucha libre sino dentro del top 50 de deportes en general la verdad muchas muchas gracias por hacer esto posible también los invito a que nos sigan a través de las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook Twitter Instagram y Youtube como Lucha Central y claro no pueden olvidar visitar luchacentral.com donde encontrarán noticias más relevantes del deporte de los costalazos tanto en inglés como en español señora Herrerías señora Aldis es hora de decir adiós por esta semana pues vámonos con la promesa de que volveremos la próxima semana mira si la vida el destino y el señor Kevin Green lo permite estaremos de vuelta señor después de los después de los números que le estamos entregando crees que no va a querer que me decimos y luego la próxima semana la próxima semana el sello de clausurado no te quiero saltar la barra sin ser invitado y luego me andes viniendo a echar la culpa pinche es que Daniela es que Daniela no me avisó Pep que trabaja en Mass Republic no avisó que poco profesional así son las cosas de veras la venganza de Montezuma perro para que para que más te guste ojete dejando Dani invasores al lado Joaquín Valencia vámonos pues un gustazo de estar hablando un buen rato de lucha libre de lo más destacado el 2022 ya casi se nos va y pensábamos que para estas fechas no iba a haber mucho de qué hablar pero al contrario muchos temas de lucha libre y la próxima semana todavía les tendremos más cómo no así que es correcto pero Dani me encanta como dice este señor lo más destacado seamos sinceros lo que vimos nosotros porque hay un chinga de lucha libre pero es que también qué quieres qué es lo que quieres que te cuente de lo que pasó en la arena en esa con un duelo inédito entre Rush y él aparte no mamen pues también sí qué quieres que te cuente lo que pasó en la ocasión a quién le importa a quién le importa que Bengalí le ganó a Satania un campeonato por Cholatero por eso imagínate y luego y la otra ya viene y la otra ya viene de regreso se me hace que es Quetzal sin máscara más bien con máscara ya viene de regreso la otra ya empezó a postear fotos de ella poniendo escritores y no sé cuántas mamíjas y ya sabemos que a quién chingados le importa el aniversario sesenta de la Meucalpan es que tú de veras ya vámonos ya vámonos vámonos señores por esto por esto que acaba de pasar es un gusto y un honor compartir micrófonos una semana más con todos ustedes a todos los que nos escucharon a todos los que se quedan de principio a fin en este podcast muchas muchas gracias no sé si aprovechen su tiempo o lo desperdicien pero muchas gracias por hacerlo junto nosotros la verdad este par de orates me me divierte mucho este hablar de lucha libre lo que más nos gusta y la verdad de la manera en que lo hacemos ahora sí sin pelos en la lengua pero bueno señores gracias gracias por una semana más ya lo menciono si la vida es destino perdón Pepe adelante y recuerden nosotros no hacemos no hacemos podcast hacemos arte venga vámonos ya somos somos alguien dijo esa mamá va a estar bueno va a estar bueno uno de tus amigos desautógrafos vámonos al after vámonos señores muchas muchas gracias pero bueno eso es todo por nuestra parte yo soy Pep Carrera y desde el Ciudad de México me despido de todos ustedes nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español hasta la próxima If you're listening to this and you haven't visited luchacentral.com it's time to do it luchacentral.com is the online home for Lucha Libre where you can get all of the top news in English and in Spanish find the best curated video content and original content not seen anywhere else find when Lucha Libre events would be happening in your area find photo galleries from top photographers covering Lucha Libre around the world from weekly polls to annual awards seen and read by top executives in all of the major Lucha Libre promotions across the globe and on top of that it's free luchacentral.com your centralized place for all things Lucha Libre